¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una rosa, mi carmel, es una rosa La dulzura que ella tiene, ay, que niña tan hermosa Es una rosa, mi carmel, es una rosa La dulzura que ella tiene, ay, que niña tan hermosa Hoy también quiero cantar a mi niña De pequeña la tenía entre mis brazos El día 7 ya cumple 11 años Y queremos cantarle a una niña muy guapa Una niña muy guapa Una niña muy guapa La carmel a lo haiga, porque la carmel a lo goza La carmel a lo haiga, mira como cansa la lo goza La carmel a lo haiga, y la carmel a lo goza La carmel a lo haiga, y la carmel a lo goza La lili lai, y la lilai, y la lilai, y la lilai La lili lai, y la lilai, y la lilai, y la lilai La lili lai, y la lilai, y la lilai, y la lilai ¡Suscríbete al canal!